Dale, 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 palo, 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 dale pinta palo, palo, palo Dale, 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 dale Palo, palo, palo Si tú no la quieres, me la llevo yo Ella es una reina, es una bendición No me dedico solo por respiración Sé cómo se siente conmigo hasta el mundo Baby, esto es amazing Es el cuerpo y ya me da de faded Ah, ah, baby, this is amazing Es el cuerpo y ya me da de faded Dame un poquito, eh Yo aquí te veo Estres, dame un poquito, eh No hay la protección. Dale, 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 dale. Palo, 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 palo Si tú no la quieres me la llevo yo Ella es una adrenalina, es una bendición No la digas solo por respiración Sé como se siente como el doce rumbo Baby, esto es amazing Es el cuerpo y ya me tiene faded Baby, te beso esa Es el cuerpo y ya me tiene faded Dame un poquito y... Oh my God Dale pinta palo, 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 palo Dale pinta palo, 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 palo Dale pinta palo, dale, dale, dale Palo, 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 palo Palo, palo Si tú no vas a querer, me la llevo yo Ellos son la arena, son la bendición No lo digo solo por esperación Sé cómo se siente con el nube, soy yo Baby, no es amazing Es el buen boy, ya me tiene faded Baby, no es amazing Es el buen boy, ya me tiene faded Oh, my God Dán le went al fite palo Pala Dán le pite palo Pala 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 Dán le pite palo Palo Talep 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 Palo Table Palo 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 Si tú no vayas, me la llevo yo Ellas son la arena, son la bendición No lo dedico solo por operación Sé cómo se siente corriendo hasta un momento Baby, te besa amazing Es un buen boy, ya me te refate Ah, ah, baby, te besa amazing Es un buen boy, ya me te refate Dame un poquito Dale pinta palo, 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 palo Dale pinta palo, 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 palo Dale pinta palo, dale pinta palo Dale, dale, dale palo, palo Dale pinta palo, 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 palo Si tú no lo quieres me la llevo yo Ellas son la arena, son la bendición No lo digo solo por operación Sé cómo se siente corriendo hasta un momento Oh, baby, qué te besa amazing Es un buen boy, ya me te refate Ah, ah, baby, te besa amazing Es un buen boy, ya me te refate Dame un poquito Maquíte de me estre, dame un poquito Yeah, yeah, yeah